Bueno, ahí estoy filmando, buen día, no sé qué hora es, deben ser como las 11 ya, me había levantado temprano, dije, bueno, hoy arrancamos temprano con los pibes, no, no vamos a arrancar un carajo temprano, acá debe estar la jefa ahí pintándose, hoy vamos a estar haciendo un vlog, un video bien chill, bien rico, vamos a estar visitando a un amigo de la casa, al señor Buya, vamos a estar dejándole el auto de alguien que van a ver en un ratito, que igual, creo que en el título del video lo vamos a dejar, así que bueno, vamos a arrancar este fucking video. Bueno, muy bien, en este preciso instante estamos adentro de mi auto, del golcito, que después vamos a estar mostrando un poco cómo viene, la verdad que no le hicimos mucho, hoy capaz que a la tarde le vamos a hacer algo, así que vamos a hacer como un vlog por dos, creo que hoy está bajando la jefa, así que nada, ahora justo tiraron la batida y señal de que ya estamos listos para salir, y creo que eso vamos a hacer, así que nada, vamos a arrancar camino a Merlo, zona ovestial, west side, papá, salió el west, nos vemos. ¿Me va bien? No me veo, gordo. Dale, pa, ¿qué comemos? ¿Yo? No sé, ¿qué vamos a comer? No sé, vamos a tener que ver. Y si, boludo, si vos me dijiste, te caemos todos, yo dije, bueno, viene, chalo, bueno, rama, a la luz humo, ¿cómo me llamas esto? Marian, y de repente, po, que yo leo, el Clio, Quilombo, 36 cuadras después de frenar, desastre. Las mechas, pa, el auto del Ramaronga, de Rama, boludo, a ver. Bueno, acá vamos a llegar a las instalaciones de lo de Gulla, este video de Balbo a ir en blanco y negro, porque no queremos que vean qué color va a ser. Igual es un misterio. Es un misterio, sí, igual esto va a ir en blanco y negro, chicas. Acá, acá estamos con el líder de la crema, a ver. Yo soy el fucking líder, pa. Ahí está, mira, acá lo tenemos al... Pisa el merch, Tomay. Calzala. Al Brody, viene ahí, pa. Acá, pura crema, pa, si no hay crema, no hay nada. No hay chucu. No hay chucu, no hay chucu. Y acá el tipo, investigando, a ver, ¿cuál va a elegir? Ya, cuál va a elegir. Bueno, muchas gracias a la gente de Dr. Finn, por regalarnos la plata. Acá lo tenemos a los ingenieros chequeando que esté todo en orden, ¿está todo bien? Sí. No, papá. ¿El próximo que entra acá? ¿Puede ser acá? No, 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 no. Por acá dando vueltas las instalaciones del Brody, ¿está mi color? ¿Dónde? ¿Está mi color? Está mi color, pa. Eso le sirve, eso le sirve. ¿Esto? Eso me sirve, eso le sirve. No les vamos a decir de qué color es, aunque yo todo el mundo debe saber, ¿no? Casi todo el mundo ya lo sabe. ¿Qué pasa, Julio? ¿Puede ser, Paco, estamos en las instalaciones del Brody? ¿No? La vecina me da mal. Es blanco. Es blanco, muchacho. Caral, caral. Bueno, acá estamos con el Brody. Estamos ploteando. Estamos. Dijo, dijo. Es una relación. Tenemos. Tenemos. Bueno, ahí está toda la crema, o sea, si ustedes vieron los videos de la chinita que lo vamos a estar dejando también, van a ver que es más o menos lo mismo, o sea, cuando vean después la toma que sigue, el siguiente fotograma va a aparecer todo el auto ploteado ya, porque va a estar en blanco y negro. No lo mostraba nunca. Detalles. Cómo está quedando, ¿eh? Igual yo no lo ve ese ploteo amarillo, pero bueno. Ah. Acaba el color. Uy, disculpa la rama. Te cagó el color. Ahí tenés que hacer el, acá el chalo del futuro, en esta parte va a ser, y va a poner todo en tipo como errado, y en esa parte cuando ponen todo, cuando lo pones vos, que está todo en color y de repente. Claro, o sea, ahora cada vez que diga algo gracioso lo voy a tener que poner en color, porque el video está en blanco y negro. Pero bueno, la coña. Bueno, ahí estamos. Esta es la despedida. Esa parte va a ser tipo un píííí bien largo. Necesito que sea muy largo. Sí, bastante largo. Sí, sí, sí. Bueno, ya. ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace? Ahí viene la jefa. ¿Vamos a tomar un vinagre? ¿Vamos a tomar un vinagre? ¿Qué carajo tiene? ¿Sale vinagre? Un chicle pa Bueno bro Nos vamos a ver muy pronto Bueno La vuelta a casa Va, a lo de Marian Todo esto y mucho más en 60 segundos Bueno Pasaron cosas Resulta ser Que estamos viniendo Y hubo un toque de carrera Y los pies se fueron a la puta Pero bueno Hay cosas peores yo calculo Como que no tenga seguro Pero bueno Vamos a tomarlo con humor Hay que reírse Un día los de tu fila Hola Marian ¡No! Callate que estamos viniendo Bueno mostrale, mostrale el ejemplo Ahí Bueno Ese es el toque de carrera Está mucho mejor ahora Sí, sí, hostia Ahora está como presentable Pero bueno No cierra el baúl ahora Vamos a estar dejando abajo La fotito del enlace Sí, vamos a estar dejando abajo Bueno acá está Está con un gasti Viste que estaba recontento Hace rato ¿Sale vinagre? Sí, chicle pa Tranquilo rey Tranquilo rey Amigo el que se bajó del palio Estaba Estaba buscando señal carnal Estoy agarrando señal carnal Estaba agarrando señal carnal Me valió verga wey Me valió verga para darle a la garreta boludo para darle al del palio esta bajando rengueando bajo arma macho mierda yo le acabo de decir lo mismo yo le hubiese roto la gorra toque de carrera hay cosas peores como que no tenga ningún papel el que te choca pero bueno cosas que pasan esta es la volación iba para allá iba para allá y terminé para allá me dio vuelta veníamos de allá venía como el escort nosotros íbamos para allá y cuando llego ahí Gasty dijo frená y no frenó entonces como el clio venía pero el rey y terminamos como para el clio el sudor de rama que? no rama ni tiempo a aceptarse amigos fijate que adentro del auto hay un pedazo de sorete bueno se observan ahí en la escena del crimen quedo toda la yerba a ver si enfoca ahí ahi esta va a ser un choto pero bueno tu le dije una paliza asi come si llamaron al negro y si de una barrata si rueda si rueda boludo si rueda boludo si boludo lo trajo de la esquina para acá con el choque metido y tocaba la cubierta y ahora asi es como termino el video de tu plotter voy a decirles otra cosa me siento culpable en parte le pongo una musica triste a la parte esa que acabas de decir como te sentis ah eso como te sentis en este momento una apologia tipo no se me siento como cuando iba al supermercado y me escondia y mis viejos despues desaparecian de la fila en estos momentos me siento como cuando tus amigos te dicen de hacer algo y no mas viste y te sentis culpable de no haber ido porque paso algo recopado porque te quedate con las tres pero al revés pero al revés queda como la rueda de chalo camber gang ese bueno como se sintio haber llevado a rama hasta lo del bulla una mierda si de 10 porque cuando lo llevaste no chocaste chocaste cuando lo trajiste pero viene ahi igual ahi esta el primer kilo 4x4 de un mundo lo bueno es que se esta riendo yo estaria en este momento con un ataque de presion en la juncal porque no tengo obra social y encima voy a estar en la juncal y me van a cobrar 2 lucas ya esta es un toque de carrera toque de carrera si lo decimos al pedo iba a la ultima vuelta y bueno estabas ahi a una milesima el primero bravo